Capítulo 3 del libro Historia de la Redención de Elena G. de Guay, titulado Las consecuencias de la rebelión. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían, morirían. Les digo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de éste, porque si comían de él, seguramente morirían. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes de que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor, y Él conversaría con ellos, y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Adán y Eva permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con Él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora, todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía, desesperación. Entre ellos, había continua discordia y acervas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se excremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota. Luego, toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces, en todo el cielo, habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y de su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es, acaso, todo esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar. Se acerca la hora de la adoración. Cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial. Nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Pero estaba perdido, más allá de toda redención, gracias a su presuntosa rebelión, y eso no era todo. Había inducido a otros a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. A ángeles que nunca habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios. Hasta que él introdujo estas ideas en sus mentes al presentarles la posibilidad de disfrutar de mayores bienes. Y de una libertad más elevada y gloriosa. Por medio de ese sofisma los engañó. Descansa entonces sobre él una responsabilidad de la que le hubiera gustado librarse. Como sus esperanzas habían sido destruidas, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar de mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia y la falta de respeto por la ley. Nunca más podrían estar esos seres infelices bajo la influencia de la tierna dirección de Jesucristo. Nunca más podrían de sus espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor. Por la paz y la alegría que su presencia siempre les había inspirado. Para devolvérselos en gozosa obediencia y reverente honor. Satanás procura su restitución. Satanás tembló al contemplar su obra, meditaba a solas en el pasado, del presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibiera otra vez, porque el pecado y la rebelión se había originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera. Y había acarreado ruina sin esperanzas, no sólo para él mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. No se arrepintió de su rebelión, porque había visto en la bondad de Dios, de la cual había abusado. No era posible que su amor por Dios hubiera aumentado tanto desde la caída como para conducirlo a una gozosa sumisión y una obediencia feliz a su ley, que había sido despreciada. La desgracia que experimentaba al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentimiento de culpa que lo oprimía, y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, era la causa de su dolor. Ser comandante fuera del cielo era muy diferente que gozar de ese honor en él. La pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para soportarla. Deseaba recuperarlos. El tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor por Dios, ni a su sabia y justa ley. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión con plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo. La conspiración contra la familia humana. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esta tarea, porque creía que sólo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar sólo para madurar sus planes. Trató de convencerlos que ésta era su única y su última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo, o cualquier otra parte de la creación de Dios. Satanás quedó sólo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Tenía que sus propósitos no se cumplieran. Aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y a Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, sólo aumentaría. Se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente para informarle acerca de la decisión que habían tomado. se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza y, como dirigente de ellos, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. los informó acerca de sus planes. Si se acercaba audazmente a Adán y Eva para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no lo escucharían en absoluto. Por el contrario, estarían preparados para repeler ese ataque. Si tratara de intimidarlos con su poder, hasta hacía poco había sido un ángel provisto de gran autoridad. Tampoco podría lograr nada. Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Se advierte a Adán y Eva. Dios reunió a la hueste angélica para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió en el consejo del cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. Dos ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlo rodeado con tal profusión de su bondad. Podían gozar de todo lo amable y atractivo y todo parecía adaptarse sabiamente a sus necesidades. Y lo que estimaban por sobre toda otra bendición era su relación con el Hijo de Dios y los ángeles celestiales, pues tenían tanto que contarles en cada visita en cuanto a las bellezas de la naturaleza que descubrían cada vez en el hermoso hogar del Edén y tenían muchas preguntas que hacer acerca de muchas cosas que no podían comprender claramente. Con bondad y amor los ángeles les daban la información que deseaban recibir. También les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Entonces les informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor por Dios. Que los santos ángeles sólo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes. Que ellos estaban en una situación similar. Que podían obedecer la ley de Dios y ser inefablemente felices o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la desesperación. Dijeron a Adán y Eva que Dios no los obligaría a obedecer, que no les había privado del poder de obrar en contra de su voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o desobedecer. Sólo había una prohibición que Dios había considerado propia imponerles hasta ese momento. Si trasgredían la voluntad de Dios, ciertamente morirían. Dijeron a Adán y Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo no había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales. Que esa rebelión habría provocado guerra en el cielo. Que como resultado de ella, el rebelde había sido expulsado. Y que todo ángel que se había unido con él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había sido echado del cielo también. Y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los que se preocupaban de los intereses de Dios y de su amado Hijo. Les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño y que era necesario que los protegieran porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído, pero que éste no podría causarles perjuicio mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios porque si fuera necesario todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que él los perjudicara de alguna manera. Pero si desobedecían los mandamientos de Dios entonces Satanás tendría poder para molestarlos, confundirlos y causarles problemas. Si permanecían firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás estarían tan seguros como los ángeles celestiales. Pero si se veían ante el tentador, el que no había protegido a los ángeles excelsos tampoco los protegería. Tendrían que sufrir el castigo correspondiente a su transgresión, porque la ley de Dios es tan sagrada como él mismo y él exige obediencia perfecta de todos en el cielo y en la tierra. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Los ángeles les encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios les había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente estarían a salvo y el adversario caído no tendría poder para engañarlos. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlos constantemente. Sólo podrían tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al padre y al hijo y al escuchar aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Comunicó entonces a sus seguidores su ardiente deseo de incitarlos a Adán y Eva a desobedecer para que de esa manera acarrearan sobre sí la ira de Dios y trocaran sus cantos de alabanza por el odio y por la maldición a su hacedor. Queridos hermanos y amigos, este capítulo nos presenta un esbozo detallado de lo que pasó en el Edén, donde Adán y Eva podían ser tentados en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios los protegería, hermano querido, como Dios prometió esa bendición para Adán y Eva, la promete para nosotros. Satanás no podrá hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Que Dios te bendiga y gracias por estar hasta este punto en esta meditación. Paz de Cristo para todos.